Señores, permítanme presentarles esta belleza. Ella es Giovanna Romo y está conmigo aquí hoy preparando una deliciosa pizza. Giovanna, bienvenida. Oye, muchas gracias por invitarme. No, yo sé que la pizza de espinacas es tu favorita, entonces, bueno, quiero consentirte. Ya vi que me tienen muy consentida, así que me conocen muy bien. Claro. Me dijiste, oye, la espinaca me gusta así como que una pizza con quesito y todo eso. Bueno, aquí la tienes. Oye, pues vamos a preparar esto. Nos van a agarrar con las manos en la masa, ¿te parece? ¡Qué rico! Vamos a tomar un poquito de harina. Hay que deshacer un poquito de desorden aquí. Y tú te haces mejor para atrás. Yo ya me hago para atrás. Entonces, mira, tomamos nuestra masa de pizza y entonces vamos a ponerle un poquito de harina aquí y empezar a extender. Pues ya tenemos nuestra masa extendida. ¿Y qué te parece si le empezamos a poner los ingredientes? Me parece muy bien. A ver, ¿me ayudas? Yo te ayudo, pero enséñame cómo. Perfecto. Mira, vamos a poner la salsa bechamel. Ajá. Entonces, toma el cucharón. A ver. Y repártela ahí por toda la masa. Ay, no está muy complicado así. No, hombre. ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Mira, te voy a poner el demo leve. Sí. Y tú le continúas. Y ya empiezas a extenderlo así. Por favor. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Yo creo que puedes hacerlo, ¿no? Me estás dando chance. Sí. Estás capacitada para esto. Estoy capacitada, claro, para mucho más. Pero creo que no soy muy experta. Perfecto. Entonces, mira. Ahí está. Ahora la espinaquita la repartimos aquí. Qué delicia. Muy bonito. Ayúdame, no se mal. El decorado, a ver, ¿yo puedo? Sí. Claro. Ya sabes que el decorado... Yo te ayudo. Es súper importante para que se antoje. La presentación. Claro. Ahí está. De espinaca. Fenomenal. Y bueno, entonces... El quesito. Ve nomás este queso, mozzarella. Por favor. Quiero ponerle queso. Oye, pero también has hecho de todo ahí en tu... Ya, ya he hecho. En tu trayectoria, ¿no? En mi trayectoria, en mi vida. Ya hice de todo. Modelo, este... Modelo. Vendedora de enciclopedias, de todo, ¿verdad? Todo, empanada, centro, todo, no sé. Pero la verdad es que sí he hecho de todo. He modelado, he actuado. Y me comentabas que ahorita te gustaría como entrar en la onda de la conducción, ¿no? Mira, me han ofrecido cosas de conducción y pues no se ha dado porque tampoco. Ha sido muy seria. Oye, pues te voy a decir ahí a mi productor que este... Por favor. Una candidata aquí para el programa... Algo auténtico. Sería perfecto. Claro que sí. Me gusta. Ahí está. El momento de la verdad. Llegó la hora del horno, señores. Hermoso eso. Ahí está. Perfecto. Y le ponemos su tapa. Y ahí la dejamos. Mira nada más, Giovanna, nuestra pizza. ¿Qué tal quedó? Chef. Ahí está. Estoy impresionada de verdad porque es delicioso. Que esto es un éxito. Guau, la verdad, no pensé que fuera tan fácil y tan rápido y tan delicioso. No, hombre. Ahí está. Facilísimo. A ver. Mira, es momento de cortarla. De la verdad. Vinos ahí tus redes sociales, por favor. ¿Dónde te podemos encontrar? Instagram, Facebook, Twitter. Me encuentran en Instagram y en Twitter como Gioromo con G-Y-O. Ok. Me pueden encontrar en todas las redes, en Twitter, en Facebook. En Snapchat. En Snapchat, en Snapchat, sí. No, ya quiero ver. No se pierdan mis historias porque la verdad soy terrible. Muy bien. Pues, ¿qué te pareció? ¿Te gustó cocinar conmigo o qué? Me encantó. Fácil, rápido y delicioso. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti. Y vamos a probar. Vamos a probar. Ahí está. Se ve muy caliente. A ver. Vamos a probar. Ahí está.